Caso cerrado Y aquí estamos de regreso amigos, listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir, está simpática esta cita, es el escritor español Gonzalo Torrente Ballester dice La enseñanza se ha puesto muy complicada, ya no saben que enseñar, ni como enseñar, ni a quien enseñar ¿Qué pasa en los litigantes? Cuando yo era niño yo pensaba que la luna era de queso y que los bebés venían con la cigüeña y yo no voy a permitir que esa mujer venga a romperle la inocencia a esos niños porque ella no tiene ningún derecho con ninguno de esos niños A los niños hay que hablarles claro, el queso viene de la leche, el bebé nace porque a la mamá la preñaron en una noche de pasión Buenas tardes, bienvenidos Luis Ángel, estás demandando a Ana Tengo entendido que es tu socia Sí doctora Correcto Sí Ok, bueno, pues explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver esta demanda Bueno doctora Polo, la estoy demandando por la cantidad de 20 mil dólares y la posesión total del negocio que tenemos en Cojún desde hace un año Ok, ¿por qué? Porque ella se ha visto a la tarea de estarle involucrando a los niños material obsceno Pero primero explícame de qué se trata el negocio Un daycare Yo no sé nada Es un daycare de niños Ah, hicieron un daycare de niños Sí ¿Qué edades tienen los niños ahí? Entre 4 a 5 años, 3 años también De 3 a 5 años más o menos Ok, y ustedes abrieron este negocio hace un año Sí doctora Ok Bueno, explícame, a ver, explícame toda la demanda ¿Cuál es el problema? Nosotros nos conocemos desde hace años porque yo era el que le manejaba su finanza Y ella, como ella tenía la licencia de profesora Entonces decidimos abrir el daycare Ok Entonces todo iba bien Teníamos alrededor de 40 niños Y ya todos los representantes han ido retirando a todos los niños Porque se ha venido corriendo el rumor de todo el material obsceno Y la manera tan vulgar No es obscena, le estoy hablando con la verdad Como se está expresando con unos niños de 3, 4, 5 años Abriéndole los sentidos Matando con toda su inocencia Estoy enseñando que el niño hable con la verdad Espera, señora, no la interrumpa Porque yo necesito entender cuál es el tema aquí O sea, cuál es la situación, el meollo Así que de que se exprese ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo, en una de mis visitas Yo no frecuento mucho el daycare Porque tú te encargas de la parte administrativa De la parte administrativa Ok Y en una de las visitas yo sí noto Que una de las niñitas Está hablando con la otra compañera Y le dice Mira, cuando yo tenga pelos en mi vagina Voy a empezar a meter aquí el pene con condón Oiga usted para allá Posteriormente yo llamé a su representante ¿A sus padres? A sus padres Cuando tú hablas de representante Estás hablando de los padres de las criaturas Sí, llamé a su padre Porque ese lenguaje aquí no lo estamos dando en el daycare Él me dice Oye, pero esto no pasa aquí en mi casa Nosotros no le hablamos de esa manera aquí a nuestros niños Eso tiene que ser allá en tu daycare Inmediatamente ya cuando el caso Cuando ya más me preocupa Es cuando yo voy al colegio Y me encuentro una persona Que está dándole sermones sexuales A los niños de entre 3 y 6 años ¿Entonces? Entonces cuando Inmediatamente cuando yo voy Le quito al señor Mira, dame tu ID Y yo vengo Yo lo chequeo en la computadora Y me doy cuenta que el señor Tiene antecedentes criminales Por pedofilia ¿Qué hacía ahí en el daycare? El señor le estaba dando charlas sexuales A los niños ¿Pero quién lo invitó para hacer eso? Esa señora, doctor Apolo Él no fue culpable Él nunca fue culpable De nada Ahí está Ahí tiene el registro criminal Y la oportunidad se la estoy dando yo Ahí tiene el registro criminal Que es un registro público, doctor Apolo Y el señor es un pedofilio Ajá Y tú me vas a decir a mí Que nadie aquí ha llamado a la policía Ningún otro padre Ha levantado Que sé yo Porque lo que tú me estás diciendo A mí Para mí es sumamente preocupante Yo decidí Hablar con ella misma Y por eso mismo Que yo estoy viniendo a hablar aquí Porque los docentes Los padres de los niños Decidieron Fueron retirándolos uno por uno Y ninguno ha querido proceder legalmente Y precisamente por eso O sea, para no hacerle daño a tu negocio Sí Ah Porque saben que La que le está valor influenciando Es ella con el amigo que tiene ella Con el pedofílico Que ella tiene de amigo Con el sádico morboso Ella tiene como amigo Dándole charlas sexuales A los niños de 4 y 5 años No es culpable No lo es Ok Muy grave lo que tú estás hablando Yo no sé si tomaste la suficiente acción Para proteger a los criados Él está equivocado Ok Entonces Por esa razón Quieres quedarte con todo el negocio Y que además Ella te dé 20 mil dólares Por el mal rato que te hizo pasar Sí Por todo el dinero Que me ha hecho perder Ah Por los estudiantes que se han ido Etcétera Con los niños Con los padres que han retirado a sus hijos Perfecto Ok ¿Cómo respondes? Doctora, para nada Está mal de la cabeza Está, no sé Doctora, para empezar A los niños hay que hablarles con la verdad Hay que ser completamente directos El pan, pan Al vino, vino Y que los niños vayan creciendo Exactamente las cosas como son Y eso le voy a decir A mí algo me pasó de niña Y a nadie le importó mi edad Que si yo tenía 2, 3, 5 años A nadie le importó absolutamente Lo que yo pensaba Lo que yo sentía Voy a contarle mi historia Para que entienda Por qué yo estoy haciendo esto Cuando yo era una niña Que no me acuerdo Si tenía 3 años Solo sé que a los 6 años Empecé a darme cuenta De lo que me estaba pasando Yo crecí en una burbuja Mis papás Un amor Nunca me enseñaron Que me podía pasar algo malo Mi niña Mi princesita Su osito Su limoncito Su florecita Sus cositas hermosas Ahí Nunca le pusieron Un nombre correcto Como debe de ser Entonces viene un pariente Muy cercano de mi familia Mi padrino Que empieza a decir Te puedo tocar tu osito Y yo pues no miraba nada malo Para mí no era nada malo El osito Ni los limoncitos A mí no me enseñaron Nada de maldad Yo muy inocentemente Accediste Pues que accedo A lo que decía Llega un momento Que me empiezo a dar cuenta Que los limoncitos Pues agarrar los limoncitos Me puedes tocar mi pirulín Pues es un dulce Es un pirulín No pasa nada No tiene nada de malo Que agarre mis limoncitos Porque yo le decía A mi papá en ese tiempo Papi Mi padrino Quiere tocar mi osito Ah mija Préstaselo Pero él estaba pensando Él nunca pensó mal Nunca pensó que me querían hacer daño Pero eso no es un asunto Él pensaba que era mi monito El osito que tengo en mi cama El osito que traigo para arriba De todos Conmigo Para donde quiera Si mis papás me hubieran dicho Que eso se llamaba vagina Yo le hubiera venido a decir A mi papá El padrino mío Me está tocando la vagina Inmediatamente pone atención A lo que yo estaba viviendo Los niños de ahorita Eso no te compete a ti Eso le compete a cada padre No me importa Los niños tienen que saber Ok un momento Que voy a hacer un corto receso Tienes muchas razones Muchas cosas que estás diciendo La estadística ahorita Y de hecho De hecho La psicología ha tenido que lidiar Con estos temas Cuando hay abuso infantil Los psicólogos forenses Tienen que utilizar muñecas Que son anatómicamente correctas Porque muchos niños No saben expresar Qué es lo que le está pasando O sea que Hasta cierto punto Tú tienes razón Pero Voy a hacer un corto receso Para que luego me expliques Es porque había un pedófilo Dándole sermones sexuales A los niños Y cómo De la definición De sus partes Ya ellos llegan A estas conclusiones De que el pene Va a entrar a la vagina Y etcétera Regresamos después De este corto receso Me acusaron De sex offender Ok Bueno Tú eres el pedófilo Caso cerrado Caso cerrado Luis Ángel demanda A su socia Ana Exige quedarse Con el negocio Total Que tienen hace un año Y además Quiere la suma De 20 mil dólares Por los daños Monetarios Ocasionados Él alega por ella Deciden establecer Un daycare Una guardería Ella es de la filosofía Que piensa Que hay que hablarle Claro A estas criaturas Doctora Déjeme le digo Lo último que pasó Por cual decidí Ser maestra Y un día Y un día Juntar el dinero Suficiente Para poner mi propio Daycare Donde me paguen Porque yo los eduqué Y los voy a educar A mi manera Por eso tengo Lo que quiero tener Porque he luchado mucho Y no te lo voy a dar Punto Se acabó Eso no es tuyo Claro que es mío Déjeme le explico Lo último que pasó Que fue ya suficiente Ya estaba bastante grande Una navidad Viene este padrino mío Vestido de Santo Claus A mi casa A la casa Donde todo es una burbuja Todo es color de rosa Todo es muy bonito Ahí no pasa nada malo Y dice Ven mija Te voy a dar un caramelo Te voy a dar los juguetes Aquí Y me empieza a mover Voy a darle unos pirulines A la niña Le voy a dar un pirulín A la niña Porque él también Traía dulces Y mis papás Ni en cuenta Mi papás ni en cuenta Ni siquiera volteó a verme Ni nada Y yo voy por el caramelo Eso me pasó A la edad de 8 años Nunca me penetró Por eso no pude comprobar Que había una violación Pero para mí Si me hubieran enseñado La manera de hablar Con las palabras Le hubiera dicho yo A mi papá Mi padrino Quiere que le toque el pene Él hubiera tomado la atención Y hubiera actuado Correctamente Diciendo ¿Pero cómo? ¿Quién? Pero eso no le compete a ella Eso le compete a cada padre Pedófilo Por eso Por favor Explícamelo del pedófilo En el daycare En el daycare Decidí hacer algo yo Para ver si los niños Están entendiendo La manera que los estoy educando Entonces pongo a 10 niños En un cuarto Y les digo Miren Vamos a hacer Yo una prueba personalmente Para ver si los niños Están entendiendo Cuando viene una persona desconocida Si les ofrece un caramelo Ustedes no pueden tocar Ese caramelo Si les pide Que vayan con él A ninguna parte Ustedes no pueden moverse De donde están Menos que una persona Que no conocen Menos comerse Nada de nadie Que ustedes no conocen Entonces se me ocurrió A mí Porque yo lo conocí a él Yo sé que no es culpable No lo es Se le acusó Pero se le acusó Se le acusó injustamente Yo le doy la oportunidad A él Para que él me ayude A prevenir Que la estadística No sea tan grande Con tanto niño abusado Tanto niño muerto Tantas niñas Que no hemos hecho nada Al respecto Entonces yo lo traigo Para que él venga Y meter ese hombre En ese cuarto Para que les hable Les dé caramelos Y de los 10 niños Que metí 8 se fueron con él 8 se movieron Al otro cuarto No estaban solos Yo los estaba cuidando Yo estaba cuidando No te estaba cuidando Tú no estabas ahí Yo estaba todo Yo nunca se quedó solo Con ningún niño Yo lo encontré solo No es cierto Si estaba solo Pero yo estaba por detrás De un vídeo Mirando todo lo que estaba pasando Yo lo vi solo Los niños 8 decidieron Pararse e irse con él Yo ahí dije Algo estoy haciendo mal Algo no está saliendo Como yo quiero Yo les empecé a decir Mira al niño Vamos al baño Vas a bajarte tus calzones Vas a sacar el pene Vas a hacerle pipí ahí Luego vas a sacudir tu pene Y te lo vas a guardar Y a la niña de 3 añitos Tú te vas a sentar Vas a limpiar muy bien tu vagina Porque puedes agarrar una enfermedad Se llama vagina Y esa la vas a limpiar muy bien Le pones el calzoncito Y se viene y se sienta Yo veo nada de malo En enseñarles Con los nombres No, no Esa parte yo no la veo mal Pues entonces Yo ya veo mal La otra parte del hombre Con el récord criminal Después de que me di cuenta Que los 8 niños Se fueron con él Decidí que él me ayudara A abrirles la mente A que las cosas Nos hicieran preguntas Que él viniera Y pues que les pusiera canciones Él vino contigo Él vino como testigo Sí, él está aquí Vamos a pasar al testigo De la demandada Él está aquí conmigo Ok Que le explique Lo que me ayudara Sí Vamos a ver Buenas Buenas tardes doctora Buenas tardes ¿Su nombre? Ron Ron Ok Bueno Tú eres el pedófilo Eso es una mentira Soy inocente Hice un año de probación Probation Me acusaron de sex offender No pedofílica Ok Yo tengo una niña de 5 años Vive con la madre Y el padrastro Que es tremendo imbécil Y un día cuando ella se queda conmigo En la casa En el fin de semana Yo estoy cocinando Y ella me empieza a decir Que el padrastro Le estaba diciendo algo Que me toque Si le puedo ver Y cuando yo oí eso Yo no llamé policía Yo fui a la casa del tipo Fui así Y le dije Oye brode ¿De qué Y yo lo veo Y él está mirando por la ventana Con el hermano Y el hermano tiene 14 años Con tatuaje Es un criminal Y él está parado Y los dos Y se están riendo Y me está diciendo No lo puedo oír Porque hay una ventana Y yo le digo Ven para abajo Ven para abajo Y no me dicen nada Entonces cuando De pasión Pues me puse bravo Me bajé los pantalones Y fui Venga acá Y para que me Ahí está Miren doctora Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí tiene la joyita Entonces Mala situación Entonces bajó Por un policía Ahí lo tiene doctora Y el niño Siendo 14 años Me dieron Sex Pero yo tengo Una hija De 5 años Ahora entiende Doctora No le hizo daño A ningún niño Y sigue viviendo Con la mamá Y el padrastro Estamos fajando eso Pero sigue viviendo Con la mamá Y el padrastro Creo que te complicaste Un puto Mucho más No fue duro Pero Ella me llamó Ok Espérate Voy a hacer un receso Tengo que hacer Regresamos después De este corto receso ¿Qué piensa usted? ¿Se le debe hablar A los niños Con claridad? ¿O se les debe Guardar algún Algo de su inocencia Al principio Cuando hablamos De sus partes Íntimas? Caso cerrado Continuamos con este Controversial caso Donde Luis Ángel Está demandando A su socia Ana Ellos tienen un negocio Junto Es un daycare Una guardería Él es el administrador Ella es la educadora ¿Tú tienes testigo? Pasemos al testigo Del demandante No te vas a quedar Con mi negocio Ya Ok Su nombre ¿Sabes que tiene la razón? Alberto Alberto ¿Usted quién es? Yo soy padre Mi hija va para la escuela Tu hija está en la escuela De ellos En el daycare de ellos Ok ¿Qué me has venido a decir? Yo estoy con él Yo quiero que saquen Esta Porque mira Yo es que le voy a enseñar A mi hija ¿Cómo hablar? ¿Con quién sabe Que hay tantas Tampiedades? Mi esposa también Nadie más Yo estoy tan bravo Que ni puedo Ni puedo hablar ahora Mira Yo la quiero Que la saquen de ahí Un caso Sáquen Y este Que lo saquen de aquí Yo no sé por qué están aquí ¿Cómo tú le dices A tu hija Que se llama su vagina? ¿Qué le dices tú? Yo no le dije nada Nada Cuando hablan de su vagina No hablan de nada Yo no he hablado Nada Cuando va a party training Va al baño Y se limpia Ah o sea Tú como papá No te involucras Pero cuando le dice Ve al baño mijita Sécate Y lávate Y límpiate abajo 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 Ni siquiera le pone nombre Ni siquiera vas a saber Que le está pasando a ella Vamos a invitar por favor A la doctora Madelín Hernández Y al licenciado William Lucena Los niños tienen que aprender Las palabras correctas Para que sepan defender Bueno La calle de los siete enanitos No existen bro Claro que no Hay que hablarles con la verdad La vida es dura y fría Y le tiene que decir las cosas Que ella es un trauma Ya Acá Buenas tardes Buenas tardes doctora Miren lo que les voy a contar A ustedes Mira Dos mira mira Un huele huele Un come come Dos margaritas El botón de rosa El tanque de gasolina Y la chimenea pestosa Así me decían a mí Y nunca tuve ningún problema La historia de paso Yo sabía exactamente Lo que estábamos hablando Cuando yo era niña Yo no sabía No tenía ni idea Este es un tema Muy interesante Porque yo sé que tiene Consecuencias serias Yo sé que hay niños Abusados Sexualmente Y luego no saben Explicarle al psicólogo A los psicólogos forense Que les pasó Eso es correcto Si quedan vivos ¿Qué piensa usted? ¿Se le debe hablar A los niños con claridad? ¿O se les debe guardar Algún Algo de su inocencia Al principio Cuando hablamos De sus partes íntimas Y en vista de los casos Que estamos viendo hoy De abuso infantil ¿Qué piensa? Son bebés De tres a cinco años Yo considero Que sí es importante Hablarle con las palabras Científicas A los niños Por ese mismo motivo Estamos viendo Muchos casos de niños Que son abusados Sexualmente Y a ellos Se les hace muy difícil Identificar Cómo fue el abuso Por eso se usan Las muñecas Anatómicamente correctas Que solamente se usan En ambientes profesionales Porque no son juguetes Ni son para jugar Pero no hablarle Fíjese Aquí le están hablando A los niños De cinco años De actos sexuales De educación sexual Y eso no es Esa era la otra parte Que ya entonces Yo iba a preguntarle A licenciado Lucena O sea Ya le están hablando No solamente De la identificación De sus partes Sino del acto sexual Vamos a llevarlo De una manera Bien sencilla Y explicarlo De una manera Bien natural A los niños De tres a cinco años Se les enseña la nariz Pero no se les enseña El proceso De respiratorio Porque son procesos Más elaborados Que requieren Mayor madurez En el pensamiento Del individuo De tres a cinco años Se les puede denominar Las partes privadas Si el niño pregunta más Más allá Porque lo vio En televisión Bueno se le puede Identificar anatómicamente Ahora la función Es un proceso Que es mucho más elaborado Que lleva para el niño Cuando esté más adulto Más grandecito Cuando pase de los siete Ocho Nueve años Diez años Es inapropiado Pero es inadecuado Explicarle Por qué la masturbación El niño no está preparado Para saber qué es masturbación De tres a cinco años No lo sabe Dígame Los niños tan chiquitos Cómo están Y la cigüeña Yo vine de la cigüeña No, no Qué cigüeña Ni qué nada Díganles exactamente Lo que es Y de dónde vienen Y cómo vienen A los niños Ok, momento ¿Qué piensan ustedes De la cigüeña? No Yo no creo Que es apropiado Yo creo que es importante Enseñarle a los niños No crear una fantasía Porque muchas veces Y una fantasía tan idiota Porque ven a la mamá Con el barrigón acá Y luego se hacen idea Que viene un pájaro A traer un pie La cosa más absurda Los niños ya no piensan así Mis amigos Espérate Sí, yo creo que es importante Explicarle que anatómicamente Papá y mamá Se unieron Y el producto Es un bebé Exactamente Y el bebé viene En la barriga de mami Va creciendo Y la medida que va creciendo Pues la barriga va agrandándose Y mientras que el niño Sea más grande Se le va dando más detalles Porque él mismo Va a preguntar Más información Pero todo tiene una lógica Para él Ese cuentecito No va a tener mucha lógica Decisión del caso Yo no sé Qué idea tienes tú De cómo terminar un negocio Pero esta idea Que se hace en la gente De que Yo quiero todo el negocio Completo Y además que me dé dinero Eso no es lo que se hace Aquí fin y al cabo No hubo problema policíaco Nadie llamó a la policía No hubo investigación No ha habido un crimen O sea Aquí hay Una disputa Entre dos socios Que no ven las cosas iguales Tú te vas a meter en problemas Si sigues educando A los niños De esa manera Porque eventualmente Si va a venir un padre Va a llamar a la policía Y tú estás en la raya Ahí está el padre Tú estás entre los Ahí Estás rozando Ahí En cosas inapropiadas Tú tienes toda una psicología De por qué lo haces Y todo Un speech Un spiel Que puedes vendérselo A miles de gente Pero a la policía No se lo vas a vender Y te vas a buscar un problema Pero al final Esto es un problema De administración De empresa Y de que llevan Ustedes no saben Cómo llevarlo Este negocio Se va a tasar Vamos a evaluarlo Con una persona Que evalúe Para saber Cuánto vale el negocio Se vende Y cada uno Por su camino Asumir Sus ideas Su forma de actuar Y su forma de hacer negocio He dicho Caso cerrado Sea cortez Hable con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Nos vemos el próximo día